Vandalizan sede del Pacto Histórico y Polo Democrático Alternativo, en Medellín, un ataque al ejercicio democrático. En un acto de violencia que conmociona a la opinión pública, la sede del Pacto Histórico y del Polo Democrático Alternativo en Medellín fue objeto de vandalismo. Personas aún no identificadas irrumpieron en las instalaciones, destruyendo la puerta principal y desorganizando por completo las oficinas. Este ataque, que se suma a una serie de incidentes que reflejan un clima político tenso, ha generado reacciones inmediatas en redes sociales, donde varios políticos de ambas colectividades exigieron justicia y protección para sus actividades. Esta agresión tuvo lugar en el centro de Medellín, un área neurálgica para la vida política de Antioquia. Los daños no fueron únicamente a nivel estructural, el saqueo incluyó equipos de valor, como impresoras y computadores, que contenían información clave sobre la labor partidista. En un video difundido en redes, una funcionaria del Polo Democrático Alternativo mostró la magnitud del destrozo, con los puestos de trabajo completamente desordenados y el evidente hurto de dispositivos esenciales para las operaciones de las organizaciones. Lady González, secretaria del Polo Democrático Alternativo en Medellín, expresó su indignación, nos encontramos que la puerta fue vandalizada en la oficina del poblado, Antioquia. Fueron sustraídos equipos de cómputo donde registrábamos toda la información del partido, del Pacto Histórico y de la Curul. Esta declaración subraya la gravedad del incidente, no sólo en términos de pérdidas materiales, sino también como una amenaza directa al ejercicio democrático y político de los partidos. El ataque se produce en un momento de gran tensión política entre las fuerzas progresistas y la administración local. La relación entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente Gustavo Petro ha estado marcada por agrios intercambios, especialmente en temas como la venta de las acciones de empresas públicas de Medellín en un etigo y el manejo de interconexión eléctrica S.A. ISA. Recientemente, Petro cuestionó públicamente la venta de las acciones, afirmando que dicha transacción afectaba el patrimonio de Medellín. Además, sugirió un conflicto de interés en la participación del alcalde debido a su vínculo familiar con una filial de ISA. En este contexto de fricciones políticas, el ataque a la sede del Pacto Histórico y el Polo Democrático Alternativo adquiere una connotación aún más preocupante. Aunque las investigaciones apenas comienzan, no hay indicios claros de los responsables del vandalismo, lo que aumenta la incertidumbre sobre el desenlace de este caso. Las autoridades están bajo presión para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los espacios donde se desarrollan actividades políticas en un momento en que las tensiones políticas están a flor de piel. Este incidente resalta la fragilidad del ambiente político en Colombia, donde las diferencias ideológicas se ven cada vez más reflejadas en actos de violencia que socavan el derecho al libre ejercicio democrático. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.